y bueno muchachos como van bienvenidos a este nuevo vídeo antes de comenzar quería nada recordarles que se suscriban al canal le den like a los vídeos lo recomienden con las personas que de pronto están a su alrededor personas que quieren aprender del mundo de test automation digamos que pues nadie me paga por eso lo hago por netamente por enseñarles pero me daría mucha motivación poder contar con su apoyo ya sea con comentarios con likes o suscripciones igualmente recuerden que compartir es gratis esto bueno nada para empezar este vídeo en el anterior hemos visto cómo usar el patrón builder usando el long book verdad digamos que como test automations o como automáticos de prueba debemos saber que digamos que es una tarea muy enfocada a desarrollo no por lo tanto debemos conocer los diferentes patrones que nos permiten dar solución a problemas comunes que pues que son repetitivos y esto uno de los patrones que más uso yo es el builder básicamente es un patrón creacional como les decía en el anterior vídeo en este patrón permite capturar la creación del objeto a través de una clase que se encarga básicamente de hacer toda la gestión de la creación y ya tú solamente tienes que llamar a esa clase que se tiene las propiedades que quieras para el objeto y ya entonces con esa centralización nada permites encapsular esto en un solo lado y delegar la tarea a una sola clase como les anteriormente acá por ejemplo en el ejemplo de fu va a quitar un momento de la anotación builder y esta que está acá solamente bajar data listo acá tenemos nuestro no es otro modelo que es fu se dan cuenta de nada o bueno las propiedades con la cual que componen fu entonces va a crear un nuevo package llamado builders como les decía aquí vamos a crear el objeto o la más bien la clase la cual va a centralizar la creación del objeto fu listo entonces va a ponerle fu fu acá básicamente el builder va a tener más propiedades de fu así que mucha gente persona miran esto como 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 repetición de código de alguna manera pero yo lo miro más como realmente se hace un poquito más de trabajo pero finalmente el esfuerzo que se invierte eso se gana en la en cómo las personas en cómo las personas pueden leer el código no digamos que como les decía anteriormente para mí el código debería poder ser leído por ahí decir una frase que cualquier persona puede escribir código que un computador entienda si tú puedes escribir un código súper enredado que el computador realmente lo va a interpretar pero que otra persona vaya y le da tu código lo entienda yo creo que eso es de profesionales entonces digamos que con ese tipo de patrones de diseño que comenzamos a implementar vamos a lograr esto eso seguimos acá con eso tenemos las propiedades entonces me voy a crear el constructor el constructor acá hacemos acá constructor y solamente voy a recibir como punto de entrada el nombre listo que hace el único parámetro ya les digo por qué porque voy a declarar un método estático que va a servir como método de entrada para mi builder entonces que devolver ese método estático el mismo el mismo fuu builder y le voy a poner with name listo aquí string name string name acá igual al nombre que llega cierto y acá retorno al mismo fuu builder entrando por ese constructor que declaré acá y le digo name aquí faltó la palabra new acá ok ok tienes razón ya entonces el punto de entrada para nuestro builder va a ser este método with name cierto recibe esto automáticamente llama al constructor que tenemos acá le entra acá y le setea la variable a este personaje de acá listo listo y ya de ahora en adelante nuestros métodos van a seguir devolviendo nuestro propio builder listo end last name last name this punto last name va a ser igual al last name verdad y para proveer todo ese chaining que les dije anteriormente que era que era bastante interesante que nos llevó a la legibilidad del código debemos retornarlo a el mismo listo esto es el que nos permite hacer el chaining vale this public fuu builder en email email y siempre retornándolo al mismo hasta el método que finalmente va a construir el objeto que sería el método build ¿no? entonces aquí sería ¿cuál es el solo objeto que vamos a construir finalmente? fuu ¿verdad? entonces aquí metemos el método build new ¿cierto? y decimos new fuu aquí tenemos un problema y es que como les decía para las diferentes combinatorias necesitamos un constructor que reciba todos los parámetros entonces aquí le vamos a meter simplemente la anotación con all arcs constructor y ya aquí si se dan cuenta que he botado un error entonces le voy a poner name last name email y age listo y aquí nos fuimos faltando age age listo y listo ya tenemos nuestro clase que será cargar de construir nuestro objeto fuu listo finalmente como les decía creamos el método estático para poder tener un punto de entrada hacia nuestro builder después a través de de retornando la misma instancia a esta persona más bien de este objeto o de esta instancia probemos el chaining le sentemos la propiedad last name la sentamos acá y entonces cuando tenemos esas propiedades seteadas finalmente eso lo pasamos a fuu y construimos un objeto de tipo fuu con las propiedades seteadas de pronto a primera vista puede que no sea tan claro para ustedes la idea es que lo puedan practicar con diferentes objetos hasta que ganen práctica con ello listo y acá finalmente claramente acá va a cambiar ese fuu aquí sería fuu builder punto win name ahí es el punto de entrada que les decía ese es pepito vamos a ponerle pepito bajar este método build que está nuevamente y ya nosotros podremos construir a esta persona con con pepito perdón eh listo y finalmente acá también podremos crear a fuu3 con las propiedades ¿no? punto en age perdón aquí es un entero 10 y eso es excesivamente ¿sí? last name rodríguez ¿sí? y si corremos ejecutamos esto y acá tenemos el primer fuu pepito este tiene rodríguez ese efectivamente no algo que podríamos hacer digamos si quisiéramos por ejemplo que por ejemplo solamente modificar una propiedad en tiempo de ejecución lo que podríamos hacer simplemente en el constructor de ese man decirle punto punto last name igual a algo ¿cierto? default last name punto y medio y this punto age voilà a 50 eso eso te vamos a volver a ejecutar esto acá si se dan cuenta pues digamos podríamos nosotros en determinado momento por ejemplo en el primer fuu setemos pepito y después agarro la default ¿cierto? en el segundo dijimos bueno aquí se llama pepito agarro age en last name lo agarro y finalmente el único que nos sentíamos que fue email le damos un default email digamos que podríamos en el constructor setear datos por defecto y solamente modificar aquellos que queramos queramos que sean distintos ¿verdad? listo muchachos básicamente eso era lo que les quería mostrar digamos que como les digo el código que escribamos debe ser como si estuéramos escribiendo un libro un código que se pueda entender que alguien al mirarlo no tenga que entrar en la definición del método sino que básicamente lo pueda entender a simple vista eso es lo que les quería mostrar muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video